¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí se nos da el patriotismo de este gobierno. La canciller en vez de decir oye, está mal puesta nuestra bandera le interesa si era que te regalas y ahí se ve el patriotismo y lo que aman Chile. Lo que este gobierno refleja es cero respeto por nosotros. Esto fue internacional. ¡Ah! Eso no es nada. Es mucho. Para una persona que ama Chile, que ama su bandera, que ama su himno, es mucho. ¿Cómo se le ocurre poner la bandera así? Espera que se encuentra que este gobierno no está ni ahí, güey. No está ni ahí con Chile y lo único que quiere es luchar y pasear. Ni una güeya más. Miserable. Y no hay más.